Hola, estoy aquí. Hola, ¿cómo te ha ido hoy? No del todo mal. Imagínate, una versión a lo Walt Disney de la vida de Ho Chi Minh. Aparte de eso, estupendo. ¿Y aquí qué? ¿Algo interesante? Sí, toma. Ah, fenomenal. También tienes una invitación. ¿Qué es esto? Una cena en la Casa Blanca. No me digas, ¿un banquete o algo así? Van unas cinco o seis personas. Ah, jueves, ¿eh? Muy bien. ¿Qué has hecho hoy? Cosas. Bueno, ¿pero qué cosas? Bueno, Sharon y yo hemos estado jugando en el jardín. ¿Ah, sí? Y merendamos junto al río. Qué bien. ¿Y qué más? Oh, mami, cuando estábamos allí llegó un hombre montado en un caballo gris más bonito. ¿A qué era bonito, Sharon? Sí, era precioso. ¿Era una yegua, un potro o qué? Creo que era un potro. Todo gris. Oh, mamá, no sabes qué lindo. Y el hombre me dejó montarlo muchísimo. Sí, sí, es cierto. Montó casi media hora. Qué bien. Y me encantó. Ándase buena. ¿Por qué no me compras un caballo? Mientras estemos en Washington, no. ¿Por qué no? Cuando nos vayamos a Los Ángeles, ya veremos. ¿Cuándo me lo comprarás? Ya veremos, Regan, ya veremos. Oye, ¿qué hace invitación a la fiesta? Quiero escribir algo personal. Regan, no cojas eso. Ven aquí. Regan. Vamos, no seas pesadita. Bueno, ya está bien. Dámelo. No. ¡Dámelo! Mira que te vas a arrepentir.